Hola, soy Peter González y bienvenidos nuevamente a su canal Universo de Historias Ya en este video número 13, honestamente no pensé aguantar tanto, yo pensé que lo iba a dejar a la primera semana conociéndome Pero bueno, ya en este video número 13 les traigo mi top 5 de sagas favoritas que he leído hasta ahorita Antes que nada me gustaría recalcar que esta es de las sagas que he leído, no son las top de todas las tops Sino más bien las que yo he leído y que me han gustado muchísimo En quinto lugar tenemos la saga de Crónicas de la Torre, escrita por Laura Gallego García Esta saga consta de cuatro libros que son El Valle de los Lobos, La Maldición del Maestro, La Llamada de los Muertos y Fenris el Elpo Estos cuatro libros están llenos de magia y aventura, amistad, amor Sobre todo el tercer libro que es mi favorito de esta saga, está lleno de intriga, suspenso e incluso un poco de miedo Pero se los recomiendo muchísimo En cuarto lugar tenemos la saga de Flor Negra, escrito por Ramón Valdés Un autor mexicano y yucateco, orgullosamente, es de lo mejor que he leído en cuanto a fantasía Porque nos relata las leyendas yucatecas de una perspectiva muy diferente y está muy muy bueno Consta hasta ahorita de dos libros que es El Simbalo de Oro y El Rey Adivino Estos dos conforman esta saga pero, pero a lo mejor el próximo año sale la tercera entrega Y el autor nos ha dicho que hay historias como spin-off de esta misma Entonces hay que esperar a ver si sale En tercer lugar tenemos la saga de Canción de Hielo y Fuego, escrito por George R.R. Marty Esta saga que todo el mundo la conoce mejor como Juego de Tronos es épico, se los juro Está muy muy bueno, llenos de acción, suspenso, fantasía, aventuras, sangre, muertes Sufres, lloras, ríes con este libro así increíblemente Consta de cinco libros hasta ahorita Que son Juego de Tronos, Choque de Reyes, Tormenta de Espadas, Bestín de Cuervos, Danza de Dragones Y el spin-off que es como una precuela de lo que sucede ahorita Son las aventuras como de un caballero y se llama El Caballero de los Siete Reyes Y para el segundo lugar tenemos una saga que me dejó impactado No esperaba muchísimo de esta, sin embargo se ha vuelto una de mis favoritas Y estoy hablando de la saga de Los Secretos del Inmortal Nicolas Flamel Escrito por Michael Scott consta de seis libros Que son El Alquimista, El Mago, La Hechicera, El Nigromante, El Brujo y La Encantadora Si no me equivoco en ese orden Estos están completamente llenos de fantasía Lo que me gusta de esta saga es como junta todas las mitologías antiguas En una sola historia Todos esos seres mitológicos son uno pero en diferentes culturas Además de que tiene un plot twist completamente sorprendente Y en primer lugar Tenemos mi saga favorita de todas Mis historias favoritas, mis libros favoritos de todos Que siempre estoy llevando la palabra de esta saga a donde quiera que vaya Y estoy hablando de Memorias de Idun de mi escritora favorita Laura Gallego García Consta de tres libros que son La Resistencia, La Triada y Panteón Estos libros son hermosos, geniales, perfectos No sé cómo decirlo A pesar de que la mayoría de las personas me dice o que no lo conoce o que no les gustó Para mí estos libros cambiaron mi vida completamente Me dieron un giro inesperado en mi forma de pensar, en mi forma de actuar E incluso en mi forma de sentir hacia los demás Me abrió la mente como no tienen ni idea y estoy muy muy agradecido Además de que el libro en sí maneja aventuras, amor, amistad, fantasía, magia No sé, criaturas que Laura se los imaginó así de la nada Entonces este libro siempre lo voy a recomendar para toda, toda mi vida Pues chicos, eso ha sido todo Honestamente no me había dado cuenta que las cinco sagas son de fantasía Hasta que terminé de decirlas Y sí, es que pues ya saben que a mí me gusta mucho la fantasía Es mi género favorito Y pues no me sorprende en realidad que sean esos cinco libros Pero bueno, quiero saber sus opiniones Si ya leyeron alguna de estas sagas, ¿qué les pareció? Díganme sus cinco sagas favoritas Déjenlos en los comentarios Que de igual manera ya van a estar participando en el paquete de libros Que se va a estar armando Que de hecho ya hay cuatro, cinco libros Cinco libros Cuatro son estos que nos dio la fila ahí En redes sociales les voy a ir mostrando más o menos Y el quinto es el que les había comentado de Leyendas Mayas Entonces dejen comentarios para participar en el sorteo Que se hará el primero de noviembre Y recuerden también que estoy haciendo un Preguntas y Respuestas Con todas las preguntas que se junten en todo este mes de octubre Igual me las pueden hacer en los comentarios o en redes sociales Que en todas estoy como Peter González D Nos vemos hasta la próxima Que todavía hay mucho que explorar en el universo de historias Buena vibra Buena vibra